Hace cuatro años, muchos de los que trabajamos en Ecopetrol decidimos crecer e invertir en el futuro de nuestra empresa. Nos convertimos en socios Ecopetrol. Este año, todos tendremos la misma oportunidad. Vuelve socios Ecopetrol. Seamos parte de una empresa que no para de crecer. Adquiera su paquete de acciones desde el 27 de julio hasta el 17 de agosto. No hay mucho que pensar. Es Ecopetrol. Ecopetrol.